Eduardo Salomón Montúfar Camacho se inició como rescatista cuando tenía alrededor de 20 años. En 1984 apoyó con la evacuación de personas después de la explosión de San Juanico y desde ese momento nació en él el espíritu de rescate y solidaridad. Eduardo ha apoyado con labores de rescate después de los terremotos de 1985 y 2017 en huracanes y en desastres naturales y emergencias de todo tipo. A lo largo de 17 años que hoy se cumplen, Yo Influyo ha dado seguimiento a historias como la de Eduardo y otras muchas para hacer conciencia entre su público de la necesidad que hay en participar y solidarizarse con los que más lo necesitan, como es el caso de este héroe mexicano, quien a pesar de haber salvado la vida de muchos, hoy necesita ayuda para afrontar la crisis económica causada por el COVID-19, que lo ha dejado prácticamente sin nada viviendo en la calle. Pues mi situación económica ahorita es un poco difícil, yo a raíz del 2017 vivía en la calle de Coahuila número 4 en la Colonia Roma, el edificio fue colapsado, quedamos sin hogar, pero yo continué mi vida y comencé a vivir en hoteles, yo me dedico a las mudanzas, hago un poquito de manos de obra, de luz, de plomería, de todo, y con eso doy de alimento a mi familia, pero ahorita tuvimos que desalojar el hotel, no tengo vivienda, no tengo trabajo, aquí acomodo vehículos para ganarme una moneda, entonces es mi situación en este momento, totalmente difícil, se podría decir que casi casi he llegado a una vida de la calle, ¿no? Durante esta época de cuarentena, el lugar de trabajo de Eduardo Salomón es la esquina ubicada entre las calles de Tlacotalpan y Tehuantepec, en la Colonia Roma Sur, donde trata de ganar algunos centavos repartiendo gel antibacterial, cubrebocas y ayudando a algunos automovilistas a estacionarse. Muchas gentes tienen la necesidad de venir a hospitales de esta zona, cuando descienden de su vehículo, primero les brindo el lugar, los acomodo de modo que quepan más carros y queden bien acomodados, cuando descienden del vehículo yo les regalo un poquito de gel en las manos, muchas veces desinfecto sus manijas, ellos van a hacer sus cosas y al regresar vuelvo a repetir la misma operación. Sin embargo, en medio de la desgracia que ha llegado a la vida de Eduardo, la campaña Dona Despensa le ha devuelto la esperanza, pues le ha proporcionado medicinas, una sonda nueva y alimento. La campaña funciona a base de donativos, con los que se compran alimentos y medicinas para personas y familias que, como Eduardo, se han visto afectados económicamente por la pandemia de COVID-19. Me acerqué a la asociación de Caritas para yo pedir en favor mío una despensa para llevar los alimentos de mi familia, porque es una asociación que está haciendo su labor, ha entregado ya 14 mil despensas en el interior de la República. Necesitamos de despensas, necesitamos alimentos para la gente que no se ha alimentado durante varios días. Tuve la oportunidad de conocer una familia que tenía más de 7, 8, 9 días de no probar un bocado. En medio de una pandemia y una de las peores crisis económicas, tu ayuda es más valiosa que nunca, pues millones de familias y personas que, como Eduardo, lo han dado todo por México, necesitan tu apoyo. Para tener más información de la campaña, puedes visitar www.donadespensas.mx o hacer tu donativo directamente a la cuenta de la organización Caritas Mexicana, una de las principales impulsoras de la campaña. Hoy cumplimos 17 años haciendo esta labor de reconstrucción del tejido social, y todo esto ha sido posible gracias a ti, a nuestra audiencia. Gracias por crecer con nosotros. Te invitamos a seguir trabajando para México. ¡Sigue influyendo! Para ello influyó Carla Martel. Gracias por ver el video. Gracias.